Si estás empezando en YouTube, no te pierdas este vídeo porque voy a explicarte paso a paso cómo subir un vídeo de manera correcta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. El único requisito para poder subir un vídeo es tener nuestro propio canal de YouTube. Así que una vez iniciada la sesión, nos vamos a la flecha de arriba a la derecha y nos aparece esta pantalla. Aquí hemos de arrastrar el archivo de vídeo que queramos subir. Hay cuatro modalidades para subir un vídeo. Público, oculto, privado o programado. Si lo hacemos de manera pública, cuando subamos el vídeo, automáticamente aparece en nuestro canal y cualquier persona puede buscarlo. Es la opción más utilizada. Si lo subimos de manera privada, sería como una especie de invitación y solo podrán ver la URL del vídeo las personas que nosotros enviemos ese enlace y que esas personas a la vez tengan una cuenta de Google. El modo oculto sería muy parecido al privado, pero las personas que ven ese vídeo no es necesario que tengan cuenta de Google. Es decir, pueden reenviar esa URL a otra persona que no tenga ningún tipo de cuenta de Google y podría ver el vídeo. Y por último, en programado, nosotros elegimos a qué hora queremos que ese vídeo sea público. Es decir, subimos un vídeo ahora y podemos establecer qué día y a qué hora será nuestro vídeo público para cualquier persona. Pues bien, una vez decidamos cómo queremos subir nuestro vídeo, arrastramos el archivo de vídeo a esta pantalla y nos aparecerá esta pantalla. Arriba del todo hay una barra de progreso, está procesando el vídeo, hay que esperar a que llegue al 100%. Bien, en la parte derecha podemos, en este caso como he puesto programado, podemos seleccionar el día y la hora que quiero que sea público este vídeo o cambiar el modo si quiero poner público, privado, oculto o programado. Podemos meter este vídeo en una lista de reproducción nuestra, es aconsejable meter los vídeos en lista de reproducciones y a continuación en el panel central nos pide un título y descripción. Es importante poner términos de búsqueda lo más buenos posibles. Es decir, por ejemplo, si mi vídeo es de una receta de cocina, una tortilla, por ejemplo. Si pongo tortilla, la gente no busca tortilla, la gente busca cómo hacer tortilla. Pues el título sería eso, cómo hacer una tortilla o cómo hacer una tortilla de manera fácil. Términos de búsqueda, ponerse en el papel de la persona que busca un vídeo y hacer que, gracias a tu título y a la descripción, ese vídeo tuyo aparezca lo más arriba posible y que esa persona localice tu vídeo y lo vea. O sea, es muy importante poner un buen vídeo y una buena descripción. Y esa misma práctica, pues también aplicada a las etiquetas. Importante también etiquetar muy bien tu vídeo con términos de búsqueda relacionados con el contenido de tu vídeo. Lo dicho, en el ejemplo del vídeo de la tortilla, pues receta de tortilla, cómo hacer una tortilla, tortilla, tortilla la francesa, etcétera. Es decir, ponerte en el papel de cómo una persona puede localizar tu vídeo. También penaliza a Google si pones etiquetas que no corresponden con el contenido de tu vídeo. Es decir, si pones etiquetas de cosas que no tienen nada que ver, de un famoso, de algo, un evento que no tiene nada que ver con tu vídeo, eso también se penaliza. Así que importante poner etiquetas acorde al contenido de tu vídeo. Pues una vez finaliza de procesar al 100% el vídeo, es recomendable poner una miniatura personalizada, una miniatura hecha por ti que llame la atención. Que cuando una persona está navegando por YouTube y ve ese dibujito en pequeño de tu vídeo, le llame la atención y le dé clic y lo vea. Así que es importante hacer eso, sean miniaturas claras, concisas, llamativas, que viendo la imagen sepas más o menos de qué va el vídeo. Y que despierte el interés en esa persona y haga clic en tu vídeo y lo vea. Pues hasta aquí este pequeño tutorial de cómo subir un vídeo. Por supuesto, esto simplemente es una serie de recomendaciones. Y próximamente subiré un vídeo hablando de una herramienta para mejorar todavía la subida de vídeos y que estos vídeos realmente se posicionen todavía mejor. Así que suscríbete al canal para no perderte este y los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!